Producciones Nazaret Busca la felicidad Miembros de Iglesia de Dios En el Espíritu Santo Del Cacerío Salín, Aldea Chicol Santa Bárbara, Huehuetenango Guatemala, Centroamérica Esperando que estas alabanzas Sean de una gran bendición En su ministerio Y en su vida espiritual Que Dios les bendiga Hoy y siempre Hoy y siempre Las cosas buenas siempre vienen De lo alto Las cosas buenas siempre vienen De lo alto Señor Mi alma te alabas Gracias mi padre Escondida está mi vida En Dios Escondida está mi vida En Él En Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios Está muy bien Escondida está mi vida En Dios Escondida está mi vida En Él Escondida está mi vida En Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios Está muy segura Está muy segura El diablo no lo puede encontrar El diablo no lo puede encontrar Porque mi vida Porque mi vida está escondida Escondida está escondida en Dios Escondida está en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios está muy bien Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios está muy bien El diablo no lo puede tocar El diablo no lo puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios El diablo no lo puede tocar El diablo no lo puede encontrar El diablo no lo puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Señor, ayúdanos maestro Para poder seguir hacia adelante Señor, ayúdanos maestro Gracias por ver el video